Bienvenidos a La Caja Mágica, un programa para el autoconocimiento y desarrollo personal, donde revelamos secretos y principios que nos permiten descubrir la magia que hay en nuestro interior. Producción a cargo de Volcano Online Radio y EstarBien.Live, presentado por Isis Martín del Campo. Todo cuanto podemos percibir y desear en este plano físico está creado por luz, está emanado de la luz. También la paz es luz, el amor es luz, la calma es luz, el gozo es luz, la unidad es luz, la salud es luz, la prosperidad es luz. Una vez que nuestra conciencia observa eso que buscamos o deseamos, simplemente aparece en nuestra realidad. Voy a poner un ejemplo muy coloquial. El sabor de una manzana existe, ya existe, existe permanentemente, pero sólo existe para mí cuando soy consciente de ese sabor. Quizás necesito llevarme una manzana a la boca para ser consciente de ese sabor, quizás sólo de recordar la última vez que comí manzana o en mi memoria tener ese sabor sea suficiente para ser consciente de que ese sabor existe. Y es cuando soy consciente de ello cuando existe para mí. Ese amor que la vida tiene por mí, ese amor que la vida tiene por tu vida, siempre ha estado ahí, pero sólo cuando piensas en ello puedes sentir el sustento de la vida. Me voy dando cuenta de que su fuerza es imparable, su amor por mi vida es inmenso, su expresión es infinita y yo cuando pongo atención en ello, soy parte de esa realidad, de esa vida amándome. Ya no hay una distancia, una separación entre ese amor y yo. Cuando pongo conciencia en ello y presto atención a esa maravillosa luz, a esa maravillosa presencia, a esa maravillosa energía que siempre ha estado ahí, me doy cuenta que sólo esperaba ser vista por mí con amor. Así que muchas veces dejamos de llenar de conciencia aquello que nos separa de luz, de sustento, de abundancia, de existencia que está esperando ser vista por mí. Otro ejemplo podría ser que ahora percibamos que tú y yo estamos separados porque estás escuchando mi voz a través de un dispositivo, a través de un teléfono o de una computadora y entonces probablemente es verdad que podríamos percibir una separación, tú y yo no estábamos en unidad. Pero en el momento en el que esa atención que ponemos a un otro, a otra persona, otra realidad, otra experiencia que no creíamos que estaba en unidad con nosotros, al momento de llenarlo de nuestra conciencia, de que la conciencia ya es la que está llenando ese espacio entre tú y yo, nos permite entonces experimentar una unidad. Yo en este momento no estoy pensando en un elefante rosa hasta este momento. El elefante rosa y yo no estábamos en unidad hasta el momento en que pensé en un elefante rosa. Porque entonces la conciencia llenó ese espacio que había entre algo que yo no creía que existía en unidad conmigo. Cualquier idea que pongas en este momento en tu conciencia, en tu atención, está en unidad contigo. Por supuesto, también las bajas vibraciones también pueden estar en unidad contigo en el momento que tú les llenas de conciencia ese espacio entre tú y aquello que ahora estás poniendo atención. Prestar, por lo tanto, atención es llenar de conciencia un espacio que nunca estuvo separado. Siempre estamos en unidad con todo. Solo hay que observar esa unidad. Y descubrir que siempre todo está unido. Todo es parte de nosotros. Estamos siendo parte del todo. Y lo único que requerimos es recordarlo y poner atención en ello para llenar de conciencia nuestros espacios de separación. Volverlos en unidad con aquello que anhelamos, con aquello que creemos, que carecemos o que no está en nuestra vida. Ahora bien, voy a poner un ejemplo que seguramente puede sonarnos un poquito más, más común. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, cuando entramos en una crisis personal? Sí, pues precisamente cuando tenemos una crisis, suele pasar que de pronto, en ese momento, en esa condición, nos resulta, aunque sea incómodo, pero un poco más inevitable, más expuesto, la necesidad de mirarnos, de ponernos atención, de observar aquellas cosas que han estado ahí desde antes de ser vistas, pero que en momentos de crisis nos damos cuenta que no habíamos querido ver. Nuestras heridas, nuestras creencias limitantes, nuestros apegos, etc. No es tan mal, no es tan mal que estén allí, no es tan mal que sea visto por nosotros nuestras heridas. Lo que pasa es que si no nos damos la oportunidad de sanarlas, una vez las vemos, es decir, de llenar de conciencia ese vacío que estaba ahí para entrar a abrazarla, a integrarla a nosotros, pues si no hacemos eso nos va a seguir acompañando y nos va a seguir doliendo. Así que la conciencia es la que nos puede unir nuevamente con ese amor que no nos hemos dado aún. La conciencia nos puede unir a esa paz que no hemos habitado. La conciencia nos puede unir a la salud que no hemos valorado. Y así un infinito, etc, etc, etc. No quiere decir con esto que yo ya no me voy a enfermar nunca jamás, o que yo nunca más voy a experimentar desde la soledad, o que nunca más voy a volver a ver pues algo que me lastime, que me duela, que me dé miedo. No, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que cada vez seré más consciente de aquello de lo que yo me siento separada. Y en ese sentido la conciencia sí nos va uniendo, ¿sí? A lo mejor no en el primer momento que yo ya hice un acto de conciencia no tenga que volver a ser conciencia nunca más. Pues a menos que estés iluminado, seguramente no será necesario. Pero lo normal en un humano es que una y otra y otra vez necesitamos precisamente llenar esos vacíos de conciencia para cada vez sentirnos más unidos a todo aquello a lo que necesitamos reconocernos unidos. Porque nada escapa a la conciencia. Ella es la que ha creado todo este juego de la dualidad, ha creado la materia, emana de ella todo absolutamente lo que nosotros podemos percibir, nuestras vidas fueron creadas por esta conciencia, así que nada escapa a su totalidad. Seguiremos trabajando, desarrollando más reflexiones sobre este tema para ir acercándonos desde diferentes aspectos a qué es el sustento y cómo podernos unir a él. Y bueno, hasta aquí la cápsula del día de hoy. Gracias por recibir. Al recibirla, estás en unidad con esta información que espero sea de valor, sea útil y de bendición para ti. Luz en tu vida. Muchas gracias. Hasta la próxima cápsula. Gracias a todos por escucharnos y compartir este tiempo con nosotros. Encuéntranos en redes sociales como estarbien.live. Gracias por escucharnos, unirte a nuestra comunidad de podcast y compartir en redes sociales este tiempo con nosotros. Yo soy Isis Martín del Campo y te espero en el próximo episodio de La Caja Mágica. Bendiciones para ti. Hasta la próxima. Amén.